Ha llegado la hora de la verdad. Los concursantes han trabajado duro para esta segunda prueba. Ahora tienen que subir todos juntos al escenario y demostrar su talento para interpretar WeRock. Al principio teníamos nuestros problemas porque todavía no nos habíamos de maravilla el baile, pero bueno, después cada vez nos iban enseñando más, hicimos unos cambios y ya nos sale bien. Lo más difícil es tener que coordinarse porque a veces nos perdemos. La parte que más nos cuesta es cuando cambia el estribillo y unos tienen que bajar y otros subir, ahí hay un poco de lío. Creo que lo vamos a hacer de maravilla porque ya que nos llevamos muy bien fuera del escenario, creo que en el escenario va a salir súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Venga, un súper saludo aquí todos! ¡Una, una, dos y tres! ¡Vamos! Muy bien, chicos. Después de un día de mucha actividad, tuvimos un rato de relax con las estrellas, nos montaron un cine de verano y vimos la peli de Reimitando a Pete, que me gusta mucho porque además sale Michel Musso, que es mi ídolo. Nos gustó mucho la película y con mis palomitas nos rimos mucho. Fue muy divertido, la peli estuvo súper guay. Esta ha sido la segunda actuación de los concursantes de My Camp Rock la final. ¿Quién ha trabajado mejor en grupo? ¿Quién ha demostrado más talento sobre el escenario? Entra en DisneyChannel.es y vota a tu favorito. Y no te pierdas el próximo programa porque cada uno de los finalistas tendrá que interpretar un tema diferente de la banda sonora original de Camp Rock. ¿Qué canción le tocará a cada concursante? Descúbrelo aquí, en Disney Channel.